Soy de Choice, sinaloense, mexicano, de los otros mexicanos, soy hermano, soy alegre cantador, soy campirano, y escuchando la tambora soy feliz. ¡Mexicanas y mexicanos! ¡Viva los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Juan Ignacio Aldama! ¡Viva! ¡Viva Mariano Matamoros! ¡Viva! ¡Viva Nicolás Bravo! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Guadalupe Victoria! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Andrés Quintana Ross! ¡Viva! ¡Viva Francisco Javier Mina! ¡Viva! ¡Viva José Mariano Jiménez! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias!